Hola, ¿qué tal amigos? En esta ocasión les traigo un nuevo video para el canal sobre WhatsApp. Y ahí estaremos hablando acerca de cómo cancelar y eliminar mensajes de WhatsApp. Así que, si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video. Comencemos. Bienvenidos a Descubre cómo hacerlo. WhatsApp solo permitía eliminar un mensaje enviado antes de que el receptor lo leyera. Sin embargo, con el paso del tiempo, la aplicación ha ido implementando nuevas funciones para satisfacer las necesidades de sus usuarios. Una de estas opciones es la de permitirnos decidir cuándo eliminar un mensaje. Y una vez dentro de nuestro teléfono móvil, para cancelar y eliminar mensajes de WhatsApp, sería de la siguiente manera. Nos iremos a la aplicación de WhatsApp. Luego, entraremos a algún chat. Y si quieres eliminar un mensaje de WhatsApp, sería de la siguiente manera. Mantén presionado el mensaje. Y en la parte superior de la pantalla, se activarán diferentes opciones. Entre ellas, está una papelera, que es la opción de eliminar. Al dar clic allí, se presentan tres opciones. ¿Deseas eliminar este mensaje? Eliminar para todos, eliminar para mí o cancelar esta decisión. Al dar clic en eliminar para todos, se muestra en WhatsApp que eliminaste este mensaje. Si decidas coger eliminar para mí, el mensaje será eliminado en mi chat. Sin embargo, no será eliminado en el chat de la persona que recibió el mensaje. El mensaje ha sido eliminado solamente para mí. Ahora, si quieres recuperar tus mensajes eliminados, esto lo puedes lograr solo si has hecho antes una copia de seguridad. Y estos serían los pasos sencillos para eliminar y cancelar tus mensajes anteriores. ¿Y tú? ¿Pudiste ver cómo hacerlo? Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás mucho contenido interesante. Un saludo y hasta la próxima.